No he visto a ninguno de los compañeros. ¿Qué va aún? Ni a John ni a nadie. He estudiado con John ahorita aún. ¿Se descarga de casallero? Privado. ¿Privado? Dejé ver la forma, ve. Viejísima, ¿eh? Este era bien viejo. Al resto, como te... Me estaciono, ¿eh? La cantidad. ¿No te acaso? No hay pa' allá, ¿no? ¿Vas a sentir? ¿No te acaso has tirado? ¿No te acaso? ¿No te acaso has tirado? ¿No te acaso? ¿No te acaso?